Todo lo que pasa en Twitter está aquí en YouTube por la red periodismo, no te lo pierdas. No, bueno, eso como lo dijo el profe ya en la conferencia, no es solo que se quede ahí y ya está, no voy a tocar ese canal. ¿Y tus mensajes para tus compañeros de selección? No, la verdad que les deseo mucha suerte, yo sé que es un turno importante, así que bueno, espero que consigan la copa y les estaré apoyando y espero que ganen. Sí, hay mucha gente enojada, lo vemos en las redes sociales, por tu decisión de, como dicen, de rechazar el llamado. ¿Qué les dices a esas personas? No sé, pues que dicen rechazar, no, la verdad que no voy a entrar en detalles sobre eso, como le digo, eso lo va a dejar donde se quedó y ya está, y luego la gente puede opinar lo que ellos quieran. ¿Pero tú querías ir a Copa América? No, si no estoy en los 23, no estoy, no, la verdad que es difícil contestar este tipo de preguntas y más ahora que reciente, no, yo solo lo que puedo decir es que me encuentro bien, estoy bien físicamente, estoy contento en mi club y voy a seguir trabajando igual de duro, no. ¿Te molesta faltar a este torneo tan grande? No, digo, ahora mismo me lo preguntas, ahora estoy contento de estar aquí con toda esta gente, no, prácticamente he estado todo el día haciendo cosas con Head and Shoulders, entonces no he tenido tiempo para realmente poner mi cabeza en otra cosa, así que, por el momento estoy contento de estar aquí, no. ¿Cuál es tu sentir ante esto? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Ante esto? O sea, lo que sucedió con lo de la Copa América. No, te digo que no he tenido tiempo de pensar en ello, vengo de hacer unas cosas como con Head and Shoulders y casi no he tenido tiempo de pensar en ello ni analizar, no, la verdad que no puedo dar una respuesta ahora mismo, no. ¿Fue sorpresa para ti? No, sorpresa, no. Digo, de una convocatoria, es que sorpresa, no. Giovanni, la última pregunta, última. Gracias, 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 la última pregunta. Los medios de comunicación, se quieren llevar la explosiva, eh. No, no, los medios de comunicación, cuando estás convocado, critican, cuando no vas, critican, ¿qué hacen con eso? No van a estar contentos, cuando yo diga algo, siempre lo van a ir al lado negativo, entonces, no soy un jugador conflictivo, así que he trabajado muchísimo por ganarme lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que tengo, ¿no? Y es como tú bien comentas, ¿no? Nunca están contentos con nada y, pero bueno, es parte del fútbol, ¿no? Gracias.